y ay pero quedaron bien maná tú está viva tú no siente como el pecho yo me lo siento todo maná siento la cintura maná quedamos pobre pero bien hecha como debe ser mamá manita yo te lo dije que era aquí en my cosmetics order hoy es el día